Hola, buenos días Hoy he pensado directamente cuando me he espabilado un poquito hoy lo voy a hacer tutorial tumbada en la cama, relajada que es buenísimo para tener un cuti estupendo veis que estoy prácticamente acabada de despertar y os quería hoy hacer un tutorial para cuidarnos la piel ahora que estamos en tiempos de de sol, de playas de piscina y el sol nos va a castigar bastante la piel entonces voy a recomendaros primero que cuando pongáis al sol tengáis como ya en otro tutorial que he hecho anteriormente que tengáis vuestros protectores solares poneros protectores solares altos para que la piel reciba el sol pero no dañe la piel yo cuando hablo de alto hablo hasta de 50 que ya os lo explico en el anterior tutorial bueno pues una vez que hemos vuelto de la piscina de las playas y del día dándonos el sol nos daremos una ducha templada prácticamente fresquita porque la piel encima que está castigada de venir de estar dándole los rayos del sol pues lo peor que podemos dar no es un baño de agua caliente que lo sepáis porque eso nos va a resecar todavía más nos va a deshidratar todavía más la piel entonces tiene que ser una ducha con agua vamos prácticamente casi el que notemos nosotros que nos cae en el cuerpo y más bien nos refresca que nos calienta que nos refresque nos vamos a dar tenerlo en cuenta ahora en este tiempo de darnos con jabones neutros por ejemplo el jabón de Alepo es un jabón ideal griselina no nos pongamos productos que nos resequen la piel yo os aconsejo ya estos jabones una vez que nos hemos dado la ducha y nos hemos secado bien nuestro cuerpo y notemos que ya el cuerpo está seco vamos a coger una crema para el cuerpo pero una crema de calidad no una cualquiera sino una crema que sea muy hidratante porque lo que necesita la piel en estos momentos es jugo agua y tenemos que buscarnos una buena crema para darnos en el cuerpo un buen una buena los hay en el mercado buenísimo de hecho en algunos tutoriales yo he nombrado algunos la que hayáis visto los tutoriales sabéis lo que yo he recomendado por ejemplo os voy a recomendar algo ahora así a lo de veras 100% por ejemplo yo os digo que el aloe vera 100% no esos botes que nos dan que lo que ven no tiene es aloe vera no aloe vera 100% comprarlo 100% que no os vayan a a engañar en comprarlo en el bolario o en farmacia que es donde os garantizan comprando productos de calidad porque en los supermercados y esto pues muchas veces por poner precios económicos pues el aloe vera lo ha visto que ha pasado por allí una ramita y y ya está así que tener en cuenta eso otra cosa pues un buen aceite por ejemplo el algán es un buen aceite aceite de algán y eso nos lo vamos a ir poniendo en nuestro cuerpo y dándonos un masaje vamos a empezar por la zona más baja de nuestro cuerpo empezamos a darnos en nuestra pierna nuestros pies y vamos hacia arriba no nos dejaremos ninguna zona del cuerpo sin darnos nuestra nuestra crema y cantidad que es chupe que no se note el cuerpo que le estamos restringiendo por no gastar sino que el cuerpo se quede jugoso no vale de echarnos poca cantidad porque al final si no le damos al cuerpo que está de todo el día o de haber tomado el sol y le vamos a echar poca cantidad el cuerpo no va a absorber lo que necesita incluso si os lo dais y luego hay que seguir con unos específicos ya para la cara mientras que estemos con la cara se nos está secando lo que nos hemos dado en el cuerpo y si notamos que mientras que estamos con la cara y hemos hecho ya la cara y notamos que el cuerpo pues está todavía que lo notamos reseco que necesita más jugosidad nos volvemos a dar ¿eh? que no quede el cuerpo reseco bueno en la cara por supuesto nos hacemos nuestra limpieza nos vamos a dar por ejemplo con un agua micelar ¿eh? marcas en el mercado hay muchísimas en farmacia en en los supermercados buscar buenas marcas yo ahora mismo pues podría decir un ejemplo garniel por ejemplo ¿eh? nos limpiaríamos bien con unos algodones de estos planitos redondos y eso tiene tiene unas micelas que lo que trae atrae la suciedad hemos estado al aire libre y hemos estado al sol y seguro que saldrá el algodón después de todo un día de pasárnoslo bien y eso el cutie estará sucio nos cogeremos y nos daremos nuestra buena limpieza de cutie y luego vamos a tomarnos esto lo voy a decir agua tenemos que tomar agua no tanto durante el día que hemos estado fuera como cuando volvemos nos tenemos que hidratar porque nuestro cuerpo la mayoría está hecho de agua somos por dentro agua además de los órganos que tenemos claro pero tenemos un tanto por ciento altísimo de que tenemos mucho agua en el cuerpo y en el verano con el calor se deshidratan los cuerpos eso se nota en la piel tanto del cutie como del cuerpo que hacemos porque nos tenemos que hidratar por dentro y por fuera no olvidemos que si no nos estamos hidratando por dentro la piel se va a poner como el campo cuando nos llueve reseca pues eso le va a pasar a la piel también así que tenemos que tomar aguas mucha precaución durante los días de calor beber mucho líquido para no deshidratarnos porque lo primero que pierde es la piel y los órganos por supuesto bueno seguimos una vez que se ha limpiado el cutie nos vamos a poner un serum el serum lo que hace es trabajar las las pieles profundas de la piel que sepáis que ya he explicado en otros tutoriales que la piel tiene varias capas y los serum trabajan las capas más profundas es muy importante tener un serum buscar una buena marca de serum y a sitio donde lo asesoren bien y el serum no debe de faltarnos y menos en verano todo el año hay que echárselo pero en verano todavía con más hay que echárselo luego nos hidrataremos cuando el serum haya pasado un poquito que notemos que ya eso está penetrando nos vamos a hacer una buena hidratación también podemos hacernos con aceites naturales un buen masaje en el cuti que ya tenemos tutoriales puestos de masaje podéis buscarlo los tengo puestos en el canal y y darnos nuestros masajes con el producto hidratante que podía ser también en este caso el aceite de algal algal motivo porque para darnos un masaje las manos son están más más ligeras porque los aceites son más rebalados a ver si lo digo que me rebalan más las manos para masajear el cuti notaréis que chupa si notáis que que os falta poneros mas y os lo dejáis toda la noche puesta si no queréis manchar pues os ponéis una toalla en la almohada en la cama como ustedes veáis ya eso es cuenta de cada uno como lo quiera hacer así que no hemos hidratado los pies los dedos nunca nos hidrataremos los dedos por entremedio porque eso lo que hace que se mantiene en la humedad puede causar que nos salga hongo o alguna cosita pero si nos podemos dar por la yema de los dedos toda la zona de las uñas todas las pieles que tenemos y darnos y darnos en los talones en las plantas en los tobillos todo el pie y todo a lo largo de todas nuestras piernas nuestros muslos el vientre nuestras nalgas todo la espalda nos vamos como se dice a embadurnar en nuestra hidratación y eso nos va a dejar el cuti que ya veréis si lo hacéis en condiciones y con productos de buena calidad como el cuerpo se repone si habéis tenido la precaución de usar los protectores solares para no quemarse sabéis que hay que reponerlo varias veces que aunque digan que no se van con el agua hay que reponerlos nos bañamos y nos reponemos los protectores solares y después cuando llegamos a casa lo que os he explicado nos tendremos que hidratar las manos todo tener precaución también de poneros protectores solares en las manos para que no salgan manchas porque si no nos damos en las manos también nos saldrán las manchas del sol que muchas veces nos olvidamos de eso así que esto os lo digo con vista al verano que ya lo tenemos aquí ya está siendo de la suya ya estamos saliendo a las playas ya están las piscinas y ya nos tenemos que poner las pilas pero esto no quiere decir que cuando pase el verano bajemos la guardia que el cuerpo lo tenemos que seguir hidratando ¿eh? que el cuerpo no necesita todo el año que usemos jabones neutros que nos demos nuestras cremas y nos hidratemos y hagamos esto mismo a diario después de la ducha bueno chicos ya sabéis hay que prevenir para no tener que curar la prevención hace que nuestro cuerpo se vea luego jugoso una piel radiante con brillo y no esté reseca y con con el cuerpo en malas condiciones ¿eh? porque eso se nota en una piel nada más que miremos la piel si está cuidada o no está cuidada bueno chicas espero que lo llevéis en práctica que yo lo hago para recordaros lo que tenéis que hacer porque hay gente y muchas personas que saben las cosas pero a veces se olvidan las cositas y hay que recordarlas bueno besos para todas y ya sabéis hasta el próximo tutorial y me gustaría que compartierais los vídeos para que esto se sepa nos cuidemos todo el mundo del sol y que está muy peligroso y que luego repongamos los jugos que necesite al cuerpo y el agua que necesite al cuerpo bueno chicas hasta el próximo tutorial adiós a todas adiós besos